El cuidado de esa masa forestal es el destino del recurso que hoy entregamos a seis comunidades de la selva. En efecto, el programa de mecanismos locales de pagos por servicios ambientales a través de fondos concurrentes 2022-2024 establece que se beneficiarán por tres años a las comunidades de la selva lacandona. Hoy es un día muy especial al asistir a la convocatoria hecha por usted, señor gobernador, doctor Rutilio Escandón, porque es un evento tan importante, especial a las comunidades lacandonas, por ser el segundo pulmón en oxigenar al mundo y donde gracias a Dios está ubicado en nuestro grandioso municipio de Ococingo. Gracias ahorita que con esos apoyos nos han recuperado todos los mejores que vivimos. Pues quisieran que en otros años también que nos siga apoyando todo, cada año, pues ya verdad, lo agradecemos. Es una emoción venir aquí al zoológico Miguel Álvarez del Toro. Esto es un lugar muy bonito, muy bello. Si nos ponemos a pensar, a reflexionar un poco, hace muchos años todo Chiapas era así, hermoso, pero con la población tan rápida que se ha dado en nuestra entidad, también la naturaleza lo ha sufrido, ha disminuido. Es por eso que se da este incentivo a los que son verdaderos guardianes de la selva lacandona. Y lo que nos queda de reserva, tenemos que cuidarlo como un verdadero tesoro, porque eso es en realidad un patrimonio del pueblo de Chiapas, de México y del mundo. Gobierno de Chiapas